Bueno, me acabo de dar cuenta de cómo funciona el mundo mientras que estaba comiendo. O sea, he cogido un tarro de frutos secos, de una marca que no voy a decir, ¿no? Dice que es de Habanilla, carretera de Habanilla, kilómetro 2 de Santomera, Murcia. Vale, coge y me pongo a leer aquí. Y dice que el cacahuete viene de China, los garbanzos de Turquía, las pasas vienen de Chile, avellanas de Turquía, almendras de España, hombre, menos mal. Kiko gigante del Perú, harina de trigo, harina de arroz y sal elaborado en España, menos mal. O sea que vaya tela, vaya tela marinera. Sale mucho más rentable que nos manden los frutos secos desde el extranjero. Visto lo visto, cómo está la cosa, claro, ahora entiendo mucho la forma de funcionar de todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!